Música Amigos y amigas, buen día, tomé mucho café hoy para andar con las energías hasta el cielo la verdad Vean, ando aquí en la TJ Maxx y encontramos esta de 40 dólares Vean el changuito, nos gustan más los changuitos peluditos Ese changuito pelón como que no me llama la atención Miren lo que voy encontrando, una Carl's, cierre en el centro, trae esto incluido de 70 Aquí tenemos bolsas de día, son Cynthia Rowley de 40 dólares, esponjaditas Cierre en la parte de arriba, compartimentos a los lados Y aquí está otra de 40 dólares también Nada más que esta tiene la amarradera, así vean Como que me llama mucho la atención los colores tan bellos A ver, a ver, que más hermosuras tienen las bolsitas que están en clearance de descuento Como esta de 13 dólares, oh no, son 12 Amigas, siempre les digo un dólar arriba Son de 12 dolaritos Vean, otra Pero esta es una mochilita en moradito 12 dólares también Juicy, vamos a ver la Juicy porque dicen que me paso las Juicy Son de 20 dólares Aquí está una DKNY que ha estado aquí por bastante tiempo De 40 Por eso, cierren la parte de arriba DKNY, chiquitita, en 50 Y otra DKNY, que es así, con sus cadenitas hermosas, en 50 Vean, esta sección me encanta Y me encanta por que tiene todas las bolsas de colores bien organizadas 30 dólares por esta Quiero decir que es Betsy Sí, es una Betsy Johnson Que es así del perrito Esta Una Aldo Qué diferente, ¿verdad? Se me figuran como unos zapatos que miramos hace unos días para atrás Esta es de 40 dólares Y me imagino que es Crossbody Porque ahí le miro el ganchito para colgarsele en la amarradera Esta en azul Marina Galat En 35 dólares Es así A ver, aquí veo algo chiquito Va a ser una bebé Uy, qué linda Esta es de 25 dólares Parece como que está cinturada, vean Muy bonita Seguimos aquí con Anne Klein Con su tarjetero incluido 25 dólares por esta Cierra en la parte de arriba Y luego estas que son de la marca Son Geluxity De 17 dólares Y a ver, esta otra también el color está muy bonito 25 dólares Y... No le veo la marca por ninguna parte Miren el bolserío que tienen aquí 20 dólares por esta Este en anaranjadito Ay, no es anaranjado Es rosita Este es de 25 dólares Otro de 25 dólares Esta me encanta 25 también En azul Qué belleza Esta es de 25 igual Y aquí la tienen más grandecita Con un moñito Está igual 25 Vean nada más la diferencia De una de otra Y las dos son del mismo precio Este en cuadradito Que parece como un bolisito Igual me imagino que va a ser el mismo precio 25 Miran, aquí la tienen en rojo Así Y creo que va a ser lo mismo Sí Y estas son las últimas Que les voy a enseñar aquí Son de 20 dólares ¿Por qué se me figura como una manzana? ¿Verdad que sí? Bueno Mi imaginación creo nada más 20 dólares por ella Aquí hay una coral Tiene como un moñito nada más en la parte de arriba Pero me gustó más la coral Que les acabo de enseñar Esta es de 60 dólares Cierra en la parte de arriba Y es un toad grande A ver Estas en guindito Son Luna Ferracudy 70 dólares por ella Vean Ese es el nombre A lo mejor ustedes lo pueden pronunciar mejor que yo Yo sigo escuchando campanas Creo que algo Algo está sonando por allá Siento como que ando en el polo norte La verdad A ver Coach En 130 dolaritos ¿Sí escuchan la campana? Se escucha muy bonito Me gusta ¿Por qué? Porque les digo que siento que ando en el polo norte Y luego más traigo frío 25 dólares por esto Mis amigas Yo soy bien friolenta Bebé De 25 dólares Tanto que mi esposo Tiene que traer una cobija En la troca O en el carro También traigo una cobija Porque de repente Bien friolenta yo ¿Ven está Michael Kors? Súper Bonita Quítense Quítense Vamos a ver esta 160 dólares Pero vean que hermosa Cierra en la parte de arriba Y creo que también se hace crossbody Vean Desde el otro día miré que tenían estos cases aquí Lo malo que no sé si dice el tamaño de celular Vean Es de 10 dólares de la marca Bebé Pero yo no le miro a ningún lado que diga que tamaño Ok Las últimas bolsas que vamos a mirar van a ser estas bebés De 17 dólares ¿Qué creen? Que he estado mirando que están subiendo de precio nuevamente Creo que se le pasó a alguien nada más Y nos las mandaron súper baratas por un tiempecito Pero están regresando al precio regular En carteritas hay una que otra que me gusta Como esta náutica Con su nombre grabado en toda la cartera Por 13 dólares Y aquí veo algo más rosadito Creo que va a ser Jessica Simpson Oh no Este es Anne Klein En 13 dólares Y este es así Nada más para sus tarjetas A ver Pelé en el ojito A ver ¿Qué más nos encontramos? Kate Spade Súper pequeñita De Quiero decir 40 dólares Esta nada más tiene cierre en la parte de arriba Y un compartimento aquí Y es todo Steve Madden Pequeñita Vean Tiene hasta su Muñequera La colgadera para hacerse muñequera Esta es de 10 dólares Me encanta Me encanta lo pequeñita que está Aquí hay otra Pero en negro Igual del mismo precio Aquí están estos de Vera Bradley 6 dólares por cada uno Es como Un monederito Pero tiene su Anillo para colgarse Las llaves Wallets De la marca náutica Van a estar súper baratas Creo Vamos a ver 7 dólares por estas Vean Todos estos Hermosos vestidos Para nuestras princesas Bueno Para la mía Ya no Ya no le gustan 22 dólares por este Vean el detalle de Está bellísimo Este es en tamaño 8 Se siente bastante pesadito Y es así Con doradito Aquí está en guindo También se siente Que está bien hecho Este es de 20 dólares Y parece que este es tamaño 4 Lo tienen en diferentes tamaños Vean el azul marino ¡Qué hermosura! 20 dólares por este Y el blanco Con ojuelitas De nada más Ojalá y mi princesa Le gustaran toda de vida 22 por este Estas colitas de sirena Súper grandes y largas Perfectas para un regalito 25 dólares por esa Y luego parece que este es una Que es un lagartijo Una rana Algo feo Bueno Para los niños Que les gustan los lagartijos Está perfecta Esta dice que es de 20 dólares Y luego el tiburón Vean nada más También súper grande Qué gusto Así se van a mirar Estas desafortunadamente No tienen precio 20 dólares Por una sabanita Y su almohada De la marca Zoe Esta también está muy bonita Que es como un papel O un monito Junto con la cobijita En 17 dólares Y aquí lo tienen Así Parece como un dinosaurio Qué bonitas cortinas Para el baño Tienen D.K.M.Y En 20 dólares Y las tienen así También Vamos a mirar Los modelos de atrás Una con regalitos Y más regalitos Y esta navideña Que está en la parte trasera Pero esa no es D.K.M.Y Dejen cuelgo esta Mis amigas Les digo que ocupo Unas cuatro manos más Hotel Esta se siente súper pesada Creo que Es de 30 dólares Vean esta Se me hizo Media rarita Pero son árboles Con O pinos Con nieve Sobre ellos 17 dólares Por ella Y luego Aquí está Esta Que es así De 17 también Qué bonitas ¿Verdad? Vean Todas Las toallitas De mano Que tienen Qué bonitas Estas son de 10 dólares Son dos de ellas Me imagino Que todas Estas 13 dólares ¿Por qué? No sé 13 dólares Creo que es la marca ¿Verdad? 13 por estas Para hombre Tienen estas sudaderas Aquí de la marca CK En 25 dólares Son así Nada más No tienen gorrito Tienen este estilo 25 también Y este En 25 igual Vean aquí Tienen más Con medio cierre 25 La tienen así Es un poquito Diferente Esta tiene negro En la parte De la manga Y creo que Todo esto Es igual Ok Vamos a mirar Unos cuantos Bracitos Y nos vamos Ok Estas son De 20 dólares La marca Es Lucky Brand Y es así La blusita Creo que Estos pantalones Me imagino O no No son Lucky Brand No Si son De mezclilla Lucky Brand En 35 dólares Y luego Tienen Estos En negro De 25 dólares Y la marca Es esta Michael Kors En 30 Tiene su MK Aquí Otra igual De Michael Kors Pero esta Vean Tiene un moñito En la parte De abajo Este es De 30 También Y luego La tienen En negro De 30 Igual Más Michael Kors En 30 También Esta tiene Elástico En la parte De abajo Y luego Tenemos aquí Una Calvin De 20 Y esta Es de 20 Dolaritos Y la marca Nada más Tiene una J Bueno Mis amigas Amigos Vámonos Ya voy Para la caja Pero vean Sigo mirando Cosas hermosas Jessica Simpson En 13 dólares Más Jessica Simpson Que son De 15 dólares Y aquí hay Jessica Simpson Peludita De 10 Dolaritos Hay Hay tanta Cosa Bonita Que Mirarse En la Línea Vean Nada más Me los voy A llevar Conmigo Y luego Ya Acabamos El video Cuando entré A la Línea De 11 dólares De 11 dólares De 11 dólares De 11 dólares y de este lado pues no se diga por los dos lados está llenísimo de mercancía a ver betsy johnson creo que me han pedido estos qué lindo todo y no ya me fijé andamos buscando 1.5 pero estos son de 10 dólares van en 2.5 tienen de max studios pero este parece que nada más es uno por ocho dólares y lucky brand y más malas bueno vámonos mis amigas que le tengo más bendiga adiós y y y y y y y